¿Qué tal familia y amigos? ¿Cómo están nuevamente? Bienvenidos a este subespacio reflexionando con la palabra de Dios y guerreros de fe a través del corazón de nuestra Madre Santísima. Bien, pues hoy quiero compartir con ustedes un tema bien importante para nuestro crecimiento espiritual y el tema es algunos pasos que te estaré dando para poder vencer el cansancio espiritual. Ciertamente, muchas veces todo creyente cristiano caemos en ese cansancio espiritual, pero hay que diferenciar también el cansancio del trabajo y el cansancio espiritual. Ese cansancio que no tienes ganas de leer la palabra de Dios, que no tienes ganas de leer, que no tienes ganas de orar, que no tienes ganas de hacer nada con referente a lo que Dios te ha mandado. Incluyendo que no tienes ganas incluso hasta de asistir a la iglesia. Ese cansancio que nos está atrapando, pero que detrás de ese cansancio hay algo más. Y ahora pues vamos a descubrir, te estaré dando algunos pasos bien importantes que hay que seguir. Y pues primeramente es el buscar al Señor Jesús. Ese es nuestro primer paso que debemos de dar. Buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice San Mateo capítulos once veintiocho. Dice, vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas y los aliviaré. Fíjate qué maravilloso. El mismo Señor Jesucristo nos está llamando que vengamos hacia Él. Ahora bien, la respuesta es de nosotros. Hay que poner de nuestra parte para buscarlo al Señor. ¿Para qué lo vamos a buscar? Para que el Señor se lleve todo cansancio, toda pereza espiritual, todo dolor. Y así nosotros podamos seguir siempre caminando. Ciertamente en el camino pues vamos nosotros cargando ese cansancio. Muchas veces es el cansancio que viene de aquellos espíritus malos que nos atormentan. Recuerdo pues en mi vida he pasado algunas experiencias bonitas y experiencias muy difíciles como el estar en el ejército. Cuando te ayuda a ser una persona diferente, una persona que te ayuda a ser un buen ciudadano, pero que entre todas esas experiencias hay algo que me llama mucho la atención y que he estado recordando en estos días. Que cuando nosotros salimos a caminar, cuando nosotros salimos a entrenar, a recibir un entrenamiento, cuando estás en el ejército por tres meses, 90 días, hay momentos en la vida que estamos cansados. Hay momentos que necesitamos descansar. Incluso me recuerdo que hasta nos recostábamos. Habían veces porque llevábamos esa mochila, ¿no? Ese pesar que llevábamos en nuestra espalda y aparte de eso llevábamos el fusil, aparte de eso el cinturón. Entonces hay un momento que se cansa uno. Y cuando eso sucede, pues uno tiene que descansar. Pero después que has descansado, sigues otra vez tu caminata y vas caminando. Ahora pues quiero relacionar esto con la palabra de Dios. Si te has cansado hoy, tu cansancio espiritual ha llegado a tu vida. Te recomiendo que vengas al Señor. El Señor Jesús te está esperando para sanarte, para aliviarte ese cansancio. ¿Cuál es ese cansancio? El segundo paso podemos ver que tenemos que cuidarnos o cuidar, cuidado con la preocupación porque nos enfrentamos al enemigo. Ciertamente cuando nosotros estamos cansados, pues estamos bien preocupados de nuestra mente, preocupados por todas las cosas que están sucediendo hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6, 12. Dice, Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Fíjate, fíjate pues, de qué nos tenemos que cuidar. Son de esas fuerzas espirituales que muchas veces nos atacan. Si tú estás siendo parte hoy en día de ese cansancio, tienes que tener cuidado por quién estás atacando. Porque la misión de Satanás, el diablo es que ha venido a este mundo para robar, matar y destruir. Lo que él quiere es destruir tu vida. Y por eso es que ha adentrado también en un cansancio espiritual. En ese cansancio que no quieres salir, que no quieres buscar a Dios, que no quieres leer la bendita palabra de Dios, como decía al principio de este video. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado por eso. Mucho cuidado por las preocupaciones que estamos pasando. Porque esas preocupaciones, pues también son causas del enemigo. Entonces, si tú estás pasando hoy por ese cansancio espiritual, vamos a buscar al Señor Jesús. Vamos a buscarlo para que Él nos alivie. Es una promesa, es una promesa muy grande que Dios nos está dando a través de su bendita palabra. Que Él nos va a aliviar de esas cargas pesadas. Pero bien, cansado, llevando pesadas cargas. ¿Cuál es la carga que hoy está llevando tú en tu vida? No específicamente puede ser la carga del trabajo. Puede ser también la carga de estar cargando con un hermano, con un amigo, con un padre, con una madre, con alguien que esté enfermo en tu familia. Quizás esa es la carga que está llevando. Pero recordemos que el Señor Jesús nos va a aliviar. En otro pasaje dice el Señor Jesús que el que esté dispuesto a seguirme, que tome su cruz y que la carga. Vamos pues a tomar nuestra cruz y a cargar estas cargas pesadas, pero carguémoslas con mucho amor. Con ese amor que Dios nos ha regalado. Con ese amor que Él nos ha dado y que Él nos perdona a cada momento. Es bien importante que tomemos nuestra cruz. Quizás vuelve otra vez esa cruz. Esa cruz que no puedes dormir en la noche. Es que tienes esos pensamientos oscuros. Esa cruz que tienes esos deseos carnales que vienen muchas veces a nuestra vida. Quizás esa carga es la que ahora estás pasando en tu vida. Y que por eso has caído en un cansancio espiritual. Porque cuando miramos que algo no está bien dentro de nosotros, que algo va por otro camino, es porque ha llegado ese cansancio espiritual a tu vida. Pero no estamos solos. Dios camina con nosotros y la fuerza de Dios puede más que la fuerza de los espíritus del mundo. Así que yo te exhorto hoy en esta noche, hoy en este día, a que busques al Señor Jesús. Y que estos dos pasos que te hemos dado hoy para vencer el cansancio espiritual, la búsqueda al Señor Jesús, la búsqueda y también reconocer ese momento que estás pasando ese problema. Reconocer de dónde viene, cuál es la fuente de aquel espíritu que te está atormentando. No olvidando que si tú vas a buscar al Señor Jesús, pues es cuando se te va a presentar más aquella fuerza espiritual mala que no te va a querer dejar que busques al Señor. Te va a llegar en desánimo, te va a llegar en tristeza, te va a llegar en preocupaciones y muchas otras cosas más. Incluso te lo puedo asegurar que si tú andas buscando el sacramento de la confesión, vas a buscar hasta sacerdotes para que te den la confesión y no los vas a encontrar. Parece que todas las puertas se están cerrando, pero mira, la puerta del corazón de Dios siempre permanece abierta. Así que ánimo, no desanimes, sigue adelante creyendo en el Señor Jesús y búscalo para que juntos podamos vencer, para que juntos podamos ser diferentes. Es lo que Dios nos manda hoy en este día. Te dejo pues estos pasos para que tú los medites y los reflexiones y recuerda que hay una promesa de Dios. Hay una promesa en la de Dios, una de cuantas de miles promesas de Dios y esa promesa es que va a aliviar nuestras culpas, nuestra carga, nuestro cansancio, pero es necesario que lo busquemos. Como siempre tu amigo y servidor Edgar Florian te da las gracias y te mando un fuerte abrazo a la distancia, un apretón de mano a todos mis amigos. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y nuestra Madre Santísima nos acompañe en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo que es muy necesario de que nosotros nos preparemos, nos preparemos para ese encuentro con el Señor. Ese encuentro que no lo sabemos cuándo va a ser, pero que es necesario que nuestro corazón esté limpio, contricto y sincero con un corazón puro para poder ver al Señor. Bendiciones, que tengas un excelente día y nos despedimos como siempre lo hacemos. El saludo a nuestra Madre Santísima. Los invito a que me acompañen allí en casita, todos juntos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien, mi querida familia. Bendiciones.